Quiero darle las gracias al gobernador y a todo el gabinete, obviamente al director, a Raudel, a todo el equipo de gobierno del estado. Esta obra ya tenía bastantes años solicitándola a la comunidad, es un drenaje que tiene muchísimos años, no desconozco, pero lo más seguro es prácticamente desde la fundación o desde que empezó a organizarse aquí el pueblo estaba prácticamente colapsado. Había muchas denuncias ya de los ciudadanos en el tema de que era necesario rehabilitar prácticamente todo el drenaje, ya había malos olores y lo que le sigue, entonces con esta obra se beneficiará a toda la comunidad, es una obra que va a trascender por muchos años, por mucho tiempo, para lo que siga trabajando, perdón, creciendo aquí la comunidad, pues eso le va a traer grandes beneficios, agradecerte gobernador, a nombre de Calvillo, de todo el municipio, obviamente aquí también a la gente de Ojo de Agua que también te harán los comentarios pertinentes. Muchas gracias, enhorabuena y felicitarlos por la decisión de haber tomado la decisión de ayudarnos con la rehabilitación de esta obra tan importante para la comunidad. Muchas gracias a todos.